El vicepresidente de Desarrollo Creativo, escritor y editor de Marvel Comics, C.B. Cebulski, estará presente en la Convención de Comics Conque 2018, a realizarse del 4 al 6 de mayo en el Centro de Congresos de Querétaro. Este año, el encuentro también contó con la presencia de Cebulski como buscador de talento para la editorial estadounidense. Sin embargo, en su próxima participación, acudirá como editor en jefe cargo asignado hace unas semanas. Entre sus trabajos destacan Marvel, Fairy Tales, X-Men, Spider-Man y Avengers. Durante 15 años, ha tenido diversos cargos en Marvel Comics, como el de Vicepresidente de Gerencia de Marca y Desarrollo de Marvel en Asia, región en donde ayudó a promover la globalización de Marvel y sus propiedades. C.B. Cebulski, quien actualmente vive en Shanghái, ha visitado México en varias ocasiones, principalmente para Festo Comic y Conque, en donde encontró dibujantes como Gerardo Sandoval, quien ahora trabaja para la editorial. Además, entre 2004 y 2006, escribió bajo el seudónimo Akira Yosida títulos como Thor Son of the Asgard, Wolverine Soul Tacker y Electra de Hanen Marvel para la editorial Dark Horse. Notimex.